Sincronizaron al sistema de la planta esta moderna tecnología luego de un incendio ocurrido aquí el pasado año. Y aunque en aquel momento trabajaban en el montaje de nuevos paneles para sustituir el equipamiento que data de hace casi cinco décadas, lograron en tiempo récord automatizar las pizarras eléctricas en la potabilizadora cienfueguera. A la par en 2022 también intervinieron la tubería de retrolavado para un óptimo funcionamiento de los filtros, así como instalaron una toma superficial directa al embalse para evitar la turbiedad del líquido. En tanto, a principios de este año realizaron el cambio de dos motores e incrementaron en otra bomba más, que sirve de reposición ante alguna falla del sistema hidráulico de la planta. Hemos trabajado en función de reparar todo lo que tiene que ver con la tubería de retrolavado, que es la que limpia los filtros para que esa agua pueda volver a la cintena. Ya limpiamos todos los filtros también, ya le echamos la celulita que lleva, estamos inmersos en la reparación también de la obra civil. Otra etapa de trabajo beneficiará además el proceso para la sedimentación del agua que entra a la potabilizadora. La reparación de las tuberías, del lavado de filtros, el completamiento de la arena de dichos filtros, la sustitución de la manguera tanto de cloración como de los productos químicos, que se llama esa lúmina para el proceso de turbiedad en la etapa de lluvia, así como la reparación de la campana y otros trabajos que pudieran ser sustitución de algunas válvulas, y también puedo decir que se está trabajando en la parte de fundición de las placas, en el caso de los edificios que tienen resumideros por el tiempo de construcción de dicha planta. La empresa constructora de obras hidráulicas de Villaclara, la brigada de mantenimiento de acueducto y alcantarillado, así como la empresa Cienfueguera Asticar, son las fuerzas de trabajo que contribuyen mediante estas acciones al mejoramiento del servicio de abasto de agua a consumidores villaclareños y de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.